Y lo peor de las cosas, le veo una enfermedad muy fuerte al presidente Donald Trump en cuestiones de un infarto o algo que lo va a estar teniendo en cama a tiempo. Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más a su canal, Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal y diligencies el cuestionario que encontrarás en la descripción o en los comentarios para personalizar el contenido que quieres ver. Hace unas horas, se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y su esposa Melania, dieron positivo al virus. Money Vidente lo había predicho hace unos días. Una de las clarividentes más famosas y acertadas de Latinoamérica, Money Vidente, volvió a hacer de las suyas al darse a conocer una predicción cumplida más. Donald Trump y Melania tienen grave enfermedad. El anuncio se dio a conocer hace unas horas, a días de que la pitoniza advirtiera a que el presidente de los Estados Unidos tendría serios problemas de salud en estos días. Y es que, luego de que una de sus colaboradoras más cercanas, Hawk Hicks, diera positivo al virus causante de la actual epidemia global, Donald Trump, su esposa Melania, y todo aquel que tuvo contacto con ellos, se hicieron la prueba, la cual, en el caso del mandatario y su mujer, dieron positivo. El doctor de cabecera de Donald Trump, y comandante oficial de la Marina, Sian Conley, ha dado a conocer que el mandatario y candidato republicano a reelegirse como presidente de Estados Unidos, mantiene síntomas mínimos y se encuentra guardando reposo junto a Melania, dentro de la Casa Blanca. Por su parte, la famosa clarividente cubana, Money Vidente, hace unos días, lanzó un video de sus ya constantes predicciones, en donde advertía que la salud del presidente Donald Trump sería crítica, y que se mantendría en cama en los próximos días. Asimismo, la pitonista aseguró que el aún mandatario norteamericano, perdería las elecciones a la presidencia a realizarse el próximo 3 de noviembre, debido a que los iluminados no lo querían ya en el poder. Para terminar, Money Vidente habló sobre el signo de Sagitario con el pronóstico de salud, dinero y amor para este día. Sagitario, no malgastes el dinero que llegará a tus manos, escucha los consejos de un amigo. Recibirás buenas noticias a un asunto financiero de tu entorno laboral. Tendrás buenas noticias sobre una gestión legal o de trabajo que parecía estancada. Estudia una oferta, analiza la propuesta y pon manos a la obra, te dará dinero. Debes tener precaución en el trato diario con tu relación actual, te interesa mucho. Es hora de tomar decisiones, pero debes tener cuidado para no cometer errores. Guíate por tu intuición, que durante este tránsito astral se acentúa y afina bastante. Disfrutarás calidad de tiempo con quien vale la pena y te sentirás muy bien. Si notas que te baja la energía, tómate un descanso, así repondrás tu salud. Tienes ganas de viajar, de cambiar de aires y si puedes te vendría muy bien. Tienes un buen momento para evolucionar y avanzar en tu crecimiento interior. Hasta aquí las predicciones de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto.